Vamos Estamos en Estudios Dragon nuevamente y vino a tomar un café con nosotros Joel Sejas que es el Drum Doctor no solamente de Vlad sino que es el Drum Doctor de Estudios Dragon y básicamente cuando alguien viene al lugar no hay más remedio, la batería tiene que pasar por las manos de Joel Joel, contanos como es esto de ser un Drum Doctor que significa ser un Drum Doctor bueno, lo que significa es te ocupas básicamente de todo lo que es la respuesta acústica de los tambores, los parches la afinación, el contenido armónico son tácticas y si puedo acotar en vez de responder con la misma pregunta podría decir bueno, mis funciones como para no responderle para no redundar, claro la pregunta queda la misma si, si queda la misma entonces cuando viene alguien la función mío o lo que sea es lo que hago con eso todo tuyo bueno, lo que digamos, miro a él no, no, siempre él no, 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 siempre él tal cual bueno, mi función es asistir al baterista en el tema de la afinación y proveer ya sea con platillos pedales y tambores claro y básicamente el trabajo consiste no creo que sea solamente afinación porque preparar una batería para una grabación es un manicomio hermano yo lo sé porque he hecho cosas en el pasado con batería y es un manicomio total porque te encontrás con seis, siete, ocho cinco tambores y platillos y todos son una fuente de ruido pero después viene el tipo que es el drum doctor y la batería queda una seda suena separada de todos los demás en frecuencias y todo ¿cómo se hace eso? bueno lo que para que justo se mueve el piso ahora sí bueno lo que intentamos hacer cada vez que alguien trae una batería bueno o yo proveo la mía es bueno ir afinando en distintas notas o claro afinar acorde al estilo de música que se hace o a la pieza musical de repente la canción está qué sé yo en do y qué sé yo un intervalo de tercera mayor o tercera menor vos vas a colocar el redo a lo mejor en un lugar determinado porque trabaja más armónicamente con la pieza musical que necesariamente si estuviera en cualquier parte que muchas veces eso se nota intentamos dar el sonido que la canción necesita claro son gente difícil los bateristas cuando vienen que vas a tocar su batería porque qué sé yo a mí venís si tocas la guitarra y me pongo loco pero los bateros cómo manejan eso mirá lo que intentamos hacer y la mayoría que viene al estudio ya viene predispuesta claro claro es como que no le quedaba además que es un ambiente exageradamente diferente una cosa es un vivo donde tenés una necesidad y una demanda determinada pero cuando viene el momento de la grabación te ponen un micrófono de estos gigantescos que tienen una sensibilidad impresionante y te toma absolutamente todo tanto lo bueno como lo malo así que tu laburo es quitar de lado lo malo y dejarlo absolutamente bueno de la batería si también lo que intentamos también es darle confianza al que va a venir a grabar no solamente estar en lo musical sino en lo psicológico alentarlo porque hay veces que te ponen un micrófono y se te queman los papeles o sea terminamos al final siendo todo psiquiatra sí de todo un poco pero bueno pero es importante yo vi unos unas notas hechas a Quincy Jones donde el tipo decía por ejemplo antes de grabar y todo eso lo llamaba a los tipos y ponía un poco de bebida unos drinks y una charla y un poquito de comida y pasarla bien y contar chistes y cuando él veía que en un momento estaba todo súper bien ahí arriba ahí lo llamaba al bateo o al bajista que se yo y grababa la sesión de la parte porque el tipo estaba bien ahí arriba puesto así que hay mucho de eso es verdad sí sí también lo que yo intento hacer es estar en contacto con el baterista afuera del estudio antes de la grabación claro preguntarle qué necesita cómo está tu día claro como te digo no es solamente el estudio sino es todo sí es todo un coaching para llevar a ese momento es una consecuencia de todo claro grabar no es solamente hacer play rec sino es tratar de encontrar lo mejor de un músico y sacar más fuera buena suerte con eso es bien difícil pero es importante agradezco mucho que hayas venido Joel eso es una parte integral del sonido del lugar y de un don de gente por lo que tengo por referencia así que te agradezco que hayas venido y cuando vengan aquí y vengan con su instrumento van a encontrar en Joel el eco perfecto entre lo que tiene que ver con conocimiento y experiencia es un tipo absolutamente dinámico y una persona que conoce su trabajo absolutamente bien nos vemos en Estudio de Dragón no hay forma de hacerlo equivocar pero ni con un no sé ni con una no sé equivocante equivocaste claro ya te da bronca más que ponerte contento viste si no puede ser ya le voy a cachar muy perfecto claro muy bien bien quedó claro que el tipo es el que se encarga de todo el cuate todo está mal con la mano labura con el estudio y cualquiera que venga que esto es lo importante tiene el servicio de él gracias